Pues ya sabía que por estas fechas tenía que haber una nueva convocatoria y cuando recibí la llamada sentí mucha ilusión y estaba muy contenta de que volvieran a contar conmigo para los entrenamientos de la selección. Pues siempre se vive con nervios pero con muchas ganas de darlo todo, esforzarte y trabajar duro para que se sigan fijando en ti y así poder estar en más convocatorias y bueno, pues mucha ilusión ante todo.